Nos vamos a ir a San Carlos de Bariloche porque allí está nuestro compañero de tareas, Luciano Giudice, para hablar de estos 10 años ya, de una tragedia que marcó y que fue un antes y un después para toda la localidad. Luciano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, buen día chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, bueno, la verdad que, como vos decías, ayer se cumplieron 10 años de lo que fue esta tragedia aquí en San Carlos de Bariloche, muy recordada por toda la ciudadanía, porque, bueno, en una madrugada de 11 de septiembre, en un accidente de tránsito, cuatro chicos fallecieron en el kilómetro 2800 aquí de la avenida Bustillos. Esto provocó mucha consternación en esos momentos. Los chicos jóvenes, menores de edad, iban alcoholizados y, bueno, a raíz de ahí se empezó a trabajar, se creó lo que se llama la Mesa 6 de Septiembre con algunos padres de las víctimas y después, bueno, se fue realizando un trabajo en estos 10 años realmente interesante y, bueno, también se crea lo que se llama la Noche sin Alcohol, que se va a estar dando este sábado. Generalmente los sábados, digamos, siguientes al 6 de Septiembre se realiza esta Noche sin Alcohol, que ya quedó establecida, que ya está por ordenanza aquí en nuestra ciudad y que todos los días es un día de concientización, más que todo, no. Seguro. Así que, pero bueno, siempre se vive momentos de dolor cada vez que se recuerda ese día y que se hacen los actos, más allá de los años que pasan, siempre el dolor en las familias está. Y, bueno, siempre pidiendo más las familias en cuanto a los controles, en cuanto a la venta ilegal de alcohol, que, bueno, piden un poco más de compromiso, sobre todo al Estado, que tiene que ver con que sigue habiendo muchísimas casas de familias que venden alcohol y venden alcohol a cualquier momento del día, y venden alcohol a los jóvenes, y, bueno, un poco siempre se sigue reclamando sobre eso. Más allá de que los controles de la alcoholemia se hacen en la ciudad, bueno, no basta con la concientización y con estas prácticas ilegales que hacen algunos vecinos de la ciudad. Claro, prácticas ilegales porque la venta de alcohol a menores está prohibido, digamos. Está prohibida la venta de alcohol a menores y encima también está prohibido vender en una casa, en casas de familia como arman algunos locales, pero bueno, es una cosa de nunca acabar porque se han hecho requisas, se ha secuestrado material, pero bueno, al tiempo vuelven a aparecer esas casas que venden alcohol a cualquier hora de la noche. Tal cual, hay que endurecer un poco las penas quizás ahí, ¿no es cierto?, las sanciones porque se han clausurado casas, garages, que luego han vuelto a abrir nuevamente la misma gente. Sí, sí. Bueno, por un lado el dolor y veíamos imágenes de lo que se vivió en el día de ayer en el acto con sus familiares y sus amigos y por otro lado el alivio de que San Carlos de Bariloche ha tomado conciencia después de ese siniestro vial, bueno, se han hecho distintas cuestiones como esto que destacás de la noche sin alcohol y creo que se han evitado diversos siniestros viales y además la toma de conciencia de los más jóvenes, por lo menos, que representan estos 10 años, ¿no es cierto?, de la muerte de estos 4 jovencitos. Sí, sí, por supuesto. Y ayer también hablábamos con una de las concejales, con Claudia Contreras, que también es presidente de la mesa y bueno, se hacen muchísimos trabajos con los jóvenes sobre el tema de la concientización con el alcohol. Por supuesto que nunca se puede alcanzar al total de los chicos a que tomen conciencia, pero en los controles de alcoholemia, por ejemplo, la mayor cantidad de gente que da positivo son mayores, no son los penores los que dan mayormente positivos en los controles de alcoholemia, así que también nosotros tenemos que aprender más allá de los jóvenes, ¿no?, de todas las edades tenemos que aprender con el tema del alcohol y con el tema de salir a manejar, sobre todo. Seguro. Luciano, te agradecemos, como siempre, esta comunicación telefónica, vamos a estar muy pronto por allí. Bueno, esperemos, esperemos, estaremos aquí cuando usted diga. Vamos a estar pronto por allá con todo el deporte, ya les vamos a estar contando un poquito a la gente. Se vienen los juegos. Se vienen los juegos, ¿eh?, y allá nos vamos. Bueno. Luciano, muchas gracias, fuerte abrazo. Hasta luego. No, 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 no